Y hemos conseguido una entrevista muy interesante. Así es. Está con nosotros acá Luis Moresky, que es extenista mendocino y que fue entrenado por Raúl Pérez Roldán, justamente el padre de Guillermo, el hombre acusado de estos maltratos físicos, psicológicos y hasta económicos. Hola Luis, gracias por venir. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias. Bueno, necesitamos empezar de cero, ¿no? Un mendocino que estuvo con ese hombre que hoy vemos en esa serie de Star Plus y que nos causa hasta rechazo, porque la verdad es que es descarnado lo que se ve. Lo conociste, fuiste su alumno. ¿Qué edad tenías? Yo comencé con Raúl a los 16 años. Me fui a Tandil a probar, no a probar. En el año 2001, yo termino número uno del país. En el año 99, 2000, vino Guillermo a trabajar a la Federación Mendocina de Tenis, en donde nos ayudó mucho a los chicos acá de la provincia, en la parte formativa. Mirá, 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 qué loco. Fue muy lindo. Y bueno, me ayudó muchísimo. En ese momento yo entrenaba con David Pia, el mejor entrenador que ha tenido Mendoza, un reconocido. Y bueno, David captó muchas cosas positivas de Guillermo como jugador, como entrenador. Y bueno, se basó con nosotros en esos dos años, que trabajamos muy bien. Y bueno, así logré posicionarme en el número uno del ranking de Argentina. Y bueno, Guillermo viaja, después se va de Mendoza. ¿En algún momento hablás con él del padre? No, había sentido dos o tres comentarios, pero... Pero digo, ¿no te vinculás con el padre por él? No lo sé, porque creo que un poco sí. Raúl cuando quiere volver a entrenar a chicos, digamos, quiere hacer la última etapa de él, porque yo lo agarré a Raúl con 54, 55 años. Perdón, te interrumpo acá. ¿Cómo llegas vos a Raúl? ¿Te lo recomiendan? Raúl viene a Mendoza, porque le dijeron que había unos chicos que jugaban muy bien al tenis. ¿Y crees que Guillermo tuvo que ver con eso? Y creo que Guillermo tuvo que ver en eso. Bueno, acá hubo un chico que fue el mejor jugador de Mendoza, Martín Alún. Y bueno, ahí estaba yo también. Éramos un número uno y número dos del país. Entonces, bueno, se junta Raúl con el entrenador, con nuestros padres, nos comenta lo que quería hacer. Y no llegamos a ningún arreglo en ese momento. A los meses, yo sigo jugando, pero ya la parte económica estaba muy afectada, porque es muy caro jugar al tenis profesionalmente. Y acá no salía ningún sponsor, era muy difícil. 2001. 2001, sí. Una crisis terrible. No es para los que desconocen. ¿El tema de los sponsors se encarga al entrenador de buscar, de conseguir? Sí, en gran parte sí. Por supuesto, tenés que tener resultados para salir a buscar un sponsor. Claro, pero él es el que te va llevando y el que te hace el puente al que el sponsor llegue al jugador. Exactamente. O sea, que todo iba por Raúl, en tu caso. Por David. David Pia en ese momento era mi entrenador. Era tu entrenador, pero no conseguías acá. Entonces, David, buscando por todos lados, no salían los sponsors, no había plata en ese momento. Y bueno, no me quedó otra que decirle, David, yo hasta acá llego con vos. Porque sí le hice, en ese momento la llamada a Raúl, le digo, mira Raúl, quiero jugar al tenis. Y él me dice, tómate el micro, viniste con lo que tengas, que yo te banco. ¿De dónde te fuiste a Tandil? Y me fui a Tandil en abril del 2002. Pasaron un par de meses, porque eso fue a fin de año del 2001. Enero, febrero, que no parecía nada. Yo había hecho pretemporada. Y bueno, me fui a Tandil y estuve 20 días viviendo en la casa de Raúl. ¿Con la familia de Raúl? Con Liliana, la mamá de Guillermo y Raúl. Y son esos 20 días, viste, que te endulza por todos lados para que te quedes. ¿17 años? 16, todavía no cumplí 17. Sí, cumplo en julio. Y bueno, y así fue que me endulzó de tal forma y los entrenamientos eran duros, pero era lindo entrenar duro. Yo estaba acostumbrado a entrenar muy fuerte, muy fuerte porque quería dedicarme a eso. Pero cuando decís, los entrenamientos eran duros. ¿Ya ahí se veía cierto destrato o duros porque, bueno, te exigían? No, no, no. No notabas nada. No notaba nada todavía. Era algo... Eran duros, pero no había malas palabras. No habían... Yo creo que fue todo endulzar al jugador como para que se quedara. Porque después de esos 20 días firmé el contrato. ¿Por cuántos años? Por 7 años. Y después cambiaron las cosas. Una vez que firmaste, el cambio empezó. Firmé. Yo me tuve que emancipar. Sí. ¿Sí? Y ratificar al cumplir los 18 años que yo estaba en conformidad con ese contrato. Entonces directamente el trato lo iba a tener conmigo, no con mis padres. Por Tito. ¿Qué decía el contrato? A ver, ¿o jugabas y ganabas? Simple. Por ejemplo, el 80% de las ganancias eran para él. El 80%. Sí, para él y un grupo de dos personas más que eran mis sponsors, además de él. ¿Qué más? ¿Siete años era el contrato? Siete años. Sí. Ese porcentaje iba a cambiar después cuando se equipararan los gastos. Sí, detalles. Pero básicamente eso. Y hay muchas cosas que, bueno, no se cumplieron en ese contrato. Me imagino también, escuchándote, ¿no? Imaginando un chico tan joven, con tanta ilusión, con tanto futuro, con tantas cosas vividas, que lo económico no lo dimensionabas tanto, ¿no? Vos lo que querías era llegar, tener un buen entrenador. Sí. Y vamos por ahí. Siempre por lo que sufrí un poco fue por la parte económica, porque uno quiere jugar tranquilo. Claro. Sí. Uno le ponía todas las ganas. Yo viajaba todos los días a Rivadavia, a Mendoza, de Rivadavia a Mendoza, y venía y hacía 120, 130 kilómetros todos los días para entrenar. Entonces, hacía un esfuerzo grande. Seguro. Pero porque me gustaba muchísimo. Y de repente, ¿cuánto es lo máximo que estuve alejado de mi familia? 15 días que viajé a Estados Unidos, 20 días. De repente, al firmar con Raúl, me fui seis meses a Europa. Ahí fue difícil, muy difícil. Sí, porque empezaron los malos tratos, la agresión verbal. Y bueno, como cuenta Guillermo un poco en el documental. Cuando no rendías como él quería. Sí, exactamente. O sea, Raúl era una persona que si ganabas, había un pero siempre, había una crítica. Claro, nunca era nada suficiente. O sea, no era una crítica constructiva, digamos, porque, no, no, te agredías de alguna forma. Y si perdías, te desinistrabas, claro. Era feísimo. Encima, cuando sos tan chico, tenés que tener una persona de confianza. Esa persona de confianza, para mí, tenía que ser él. Sí. Por lo que yo estaba muy lejos de mis padres y no es como ahora que tenemos un teléfono y te mensajeabas en ese momento. Era la tarjetita, llamar. Pero él, con todas las letras, te decía que en él no te apoyabas emocionalmente. No, no, sinceramente no. Lo decía Guillermo en la serie, pero bueno, seguramente hay mucha gente que no ha visto la serie, pero comentaban esto, ¿no? Que tienen los jugadores de tenis. Esta frustración que sienten, por ejemplo, a la hora de perder un partido, porque competís con vos mismo, digamos. Tenés al contrincante enfrente, pero sos vos, no tenés un equipo que te acompaña. Entonces, qué importante que es la parte emocional para ustedes, y sobre todo cuando no rendís bien y no te va bien, el apoyo de tu entrenador. Porque si tu entrenador te da con todo y hasta cuando ganás, terminás odiando algo que terminás amando, ¿o no? Sí, totalmente. Después, con el correr del tiempo, tuve mejores resultados y empecé a jugar mejor, pero nunca era suficiente. Él hacía muchas comparaciones con el chico con el que estuve en el mismo momento, que es Máximo González. Ese chico juega Copa Davis para Argentina hoy en día. Y nos comparaba mucho con Guillermo. En cuanto a resultados, Guillermo venía con una exigencia muy temprana, de 13, 14 años. Y nosotros habíamos empezado un poco más tarde con esa exigencia, y había cierta diferencia si comparaba las edades, lo que ganó uno y lo que ganábamos nosotros, por supuesto. Pero era muy duro recordarlo por ahí. ¿Te duele? ¿Qué sentís cuando te hacen pasar? ¿O cuando viste la serie? Mira, cuando vi la serie, se me vienen todos los momentos que yo viví, desde que pisé Tandil por primera vez hasta el último día que me fui de Tandil a Europa, y después nunca más volví a Tandil. Es más, me junté con él en Cañuelas un día a hablar, me acompañó mi abuela en ese momento, y fui con un guardaespalda. Un guardaespalda que nos había dado la señora Fortabat, porque esa mujer decía que era muy peligroso, Pérez Roldán. Bueno, yo me había desvinculado de él, digamos, en Europa unos meses antes, y me acompañó mi abuela porque él quería volver a entrenarme. Y yo no quería saber nada, y se lo dije. Yo quiero retomar la crónica. Te vas a Francia. En Francia estuviste seis meses hasta que vos decidís volver. Sí, en el año 2002. ¿Qué pasa ahí en Francia? Contanos. Mira, en Francia, el primer año, al estar mucho tiempo lejos de mi familia, fue muy difícil, porque, como te digo, había salido 20 días nada más de Mendoza anteriormente, y de repente irse seis meses a Francia, no fue fácil. El primer mes la pasé dentro de todo bien, porque era todo nuevo. Los torneos que jugué al principio fueron torneos Futures, que son los torneos, digamos, los más bajos de ATP, como para sacar los primeros puntos ATP. Y yo siempre jugaba las clasificaciones a esos torneos porque no tenía ranking ATP. Entonces, jugué a las clasificaciones y tenía que ganar tres partidos para entrar a un cuadro principal, en donde si pasabas, cobrabas, ¿sí? Y empezabas a sacar los primeros puntos ATP, que eso te hace pasar a los Challenger, teniendo más puntos y tenés que ir juntando puntos. Bueno, a mí me tocaba perder las entradas, los cuadros principales, y él se volvía loco. ¿Y ese volverse loco qué implicaba? Ese volverse loco era sentarse como estamos nosotros y decir, mira el esfuerzo que hacemos con los entrenadores, con los sponsors, la plata que estamos gastando, a vos te parece que rindas de esta forma, pero con un tono alto y agrediendo. ¿Era no rendís, no haces lo suficiente? No rendís, no haces lo suficiente, no te gusta, no me quiero enojar más. Ah, nunca te llevó a levantar la mano, pero intentó alguna vez. No. ¿Y tuviste vos ese miedo más allá de...? A mi amigo sí. ¿Ah, tu amigo? Sí, él me contó que lo agarró de acá. Mi amigo le sacó la mano, por supuesto, a mí no. Y ahora, bueno, porque es cortito el tiempo, ¿cuándo es el momento que vos decís, no, pero Raúl, hasta acá llego, no puedo seguir más con tu presión, con esta parte emocional que me estás matando, que como digo, así es que algo que ame tanto, que me apasiona tanto, lo termino yendo teniendo falla porque contabas que lo veías y te daban calambres. O sea, ese nivel. Sí, sí. Yo tenía un entrenamiento muy bueno, muy bueno, imagínate el punto que llega a la parte psicológica, que no voy a olvidar nunca de esto, entré a jugar un partido, yo esperaba al ganador de un partido. Ese chico había jugado tres horas al tenis. Gana, entonces me toca enfrentarme con él y me acuerdo que él me dice, tenés que hacer el partido largo porque está cansado. Y ese chico jugaba muy bien el tenis. Entonces, bueno, empiezo el partido, lo hago largo el partido, y gano el primer C-7-6, y en el segundo íbamos 6-5, iba ganando yo, y yo me acalambro antes que él. Y era porque él estaba atrás de la cancha, quemándome la cabeza. ¿Qué serio? ¿Lo oías? Lo oía y me decía que me iba a echar, que me iba a sacar, que no le ponía ganas. Y yo le estaba poniendo todas las ganas, lo que pasa que te daban, un deportista de élite tiene presiones, desde ya tiene presiones, pero él te las multiplicaba, era muy duro. Muy duro, así que me acuerdo que terminé ganando ese partido, pero acalambrado. Acalambrado. Abdominales, los glúteos, todo, todo acalambrado. Y como esto, obtener tu primer punto ATP y que... Y que me diga, bueno, por fin sacaste tu primer punto ATP, hice ocho años para sacar un punto ATP, y bueno, pero fue lo que me tocó. ¿Y cuándo terminás? ¿Cuándo decís? En ese torneo. En ese torneo, en Italia en el 2004. ¿Cuántos años estuviste con él entonces? Dos años y medio. En Italia, no me acuerdo si fue agosto o septiembre del 2004, yo directamente pierdo ese partido y de vuelta. Porque lo había perdido, que no me había movido, que lo había hecho a propósito, porque para él era todo a propósito. Y me dice, anda a cobrar y tráeme la plata. Entonces yo voy a cobrar el premio, le doy el dinero. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Te acordás? Ah, eran torneos que... mil dólares. Y me dice, anda a correr en una cancha de fútbol, y yo me imaginé, voy a hacer un regenerativo del partido que jugué, voy a alongar. No, no, corré. Corré porque no te moviste en la cancha. Y tuve que correr durante 40 minutos. No me voy a ver nunca dentro de un equipo de fútbol. ¿Me recordás una parte de la serie donde Guillermo estaba lesionado y lo hace caminar? Sí, porque eran todos castigos eso. Y a mí me hacía lo mismo. Era, era, en eso, se portó muy mal. Ok, y te dice, corre. Bueno, después de eso, ¿tengo que ir de acá? Cuando termino de correr, me dice, mañana, cuando estés jugando tu compañero, cuartos de final, vos vas a venir acá a esta cancha, no vas a ver el partido, y vas a correr. Y esa noche no pegué un ojo. Y me acuerdo que le llamé a mi mamá, a mi papá, y le dije que yo me iba. Y me iba, encima, encima no podía agarrar irme en la noche, desapareciéndome, porque él, unos meses antes, se había quedado con mi pasaje. Se había agarrado el pasaje. ¿Pasaje, tu pasaporte, todo? Yo tenía mi pasaporte, pero no tenía el pasaje. Claro, claro. Porque si no, yo agarraba y me iba. ¿Te dio miedo el momento que le dijiste, Raúl, no puedo seguir más con vos? No, no, vos sabés que, no porque ya lo quería enfrentar. Estabas diciendo, qué sé, también. Estaba decidido enfrentarlo. Habían estos, los primeros, esos dos años y medio, me había callado en muchas cosas, y siempre yo tenía la culpa de todo. Entonces, como aprendés a agachar la cabeza y decirle, está bien, tenés razón. Y, como les dije hace un rato, era una persona que te imponía el miedo. O sea, lo veías y... Bueno, ¿y se resiste él cuando le decís, me quiero ir? Y él me dice, ¿estás seguro? Sí, sí, me quiero ir porque no quiero estar más con vos, le dije. ¿Te quedaban cinco años? Me quedaban cuatro años y medio. Y me dice, bueno, ya sabés lo que tenés que hacer entonces. Sí, 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 por supuesto, si tengo que dejar de jugar, no lo dejaré, pero no quiero estar más con vos. No la paso bien. Y, bueno, me dice, bueno, vení, acompáñame. Mi amigo pierde, más enojado estaba él todavía porque perdió mi compañero. Y me lleva a la confitería del club, sacó una hoja, una lapicera y me dice, escribí. Y me dice, quiero que escribas que no querés jugar más al tenis porque no te gusta. Poné extraño a mi familia. No deseo más este deporte. Bueno, todas esas cosas las escribí, sinceramente, porque yo quería irme. Él quería dejar por escrito algo que... Quería que me dé el pasaje y quería irme, no quería verlo más. Él quería dejar algo que demostra que no era el responsable. Él quería dejar ante sus amigos, que eran los sponsors y abogados, ¿sí? Dejar, mirá, este pibe no quiere jugar al tenis por esto. No es responsabilidad mía, él. Y sinceramente, yo en una nota hace dos años, en una carta que hice, lo escribí y yo llegué a odiar el tenis. ¿Llegaste a odiar el tenis? Llegué a odiar el tenis. ¿Te volvés a Argentina y cuando llegás acá, no volvés a tocar una raqueta? ¿Nunca más? Durante cuatro meses. ¿Cuatro meses? Cinco meses no jugué nada. Después, bueno, esto lo comenté con unos abogados. Y los abogados me dijeron, mirá, volvé a entrenar. Volvé a entrenar, volvé a moverte. Vemos qué se puede hacer. Claro, pues estabas preso del contrato con él. Sí. Te quedaban cuatro años y medio. Exactamente. Entonces, en ese momento, bueno, mi abuela, gracias a esta gente de Fortabat. Claro, hay que decir que tu abuela trabajaba con la familia Fortabat. Por eso, el custodio que te acompañó y porque... Exactamente. Bien. Entonces, bueno, conseguimos un abogado, siempre en la rama deportiva, ¿sí? Y él me dice, mirá, Luis, empezá a jugar porque estoy leyendo el contrato y hay muchas posibilidades que puedas volver a jugar. Y bueno, en esa charla, que también me junto con él en Cañuelas, era por el contrato este. Claro, pues vos que tenías que pagar un millón. Yo tenía que pagar 100 mil dólares que quedara por año de contrato. O sea, 450 mil dólares. Y bueno, no pagás. Dejá de jugar al tenis directamente, no podés. ¿Qué pasó en Cañuelas? No, hay que cerrarla ahí. En Cañuelas, bueno, nos juntamos y me dijo, vos antes que te subas al avión y vayas a Europa a jugar, tenés que ponerme acá una plata, que fíjate dónde las vas a sacar, si no, no podés jugar más al tenis. Así que bueno, directamente no le hice caso, le hice caso a mi abogado en ese momento y viajé a Europa a jugar un año más al Interclus y me vine. ¿Y no apareció él en ese tiempo? No, no apareció. No te lo encontraste ni nada. No, nunca más. Hoy, escuchando toda tu historia, vos escuchándote de vuelta y haciendo como este repaso, ¿no? De todo lo que viviste y todo lo que te pasó. ¿Qué sentís que la vida te puso como experiencia de todo eso? Capaz que me imagino que debés pensar muchísimas noches, ¿por qué me tuve que topar con Raúl? Si no hubiera estado Raúl en mi vida, capaz que mi historia hoy sería distinta. Pero, ¿qué le sacás a todo esto? ¿A que le explicás a tus hijos también como historia de su papá? Mira, no puedo decir que... No me puedo arrepentir tampoco de lo que hice. No le puedo echar la culpa a mis viejos de nada tampoco, porque en definitiva yo... Yo sabía que Raúl estaba interesado en mí. Lo que pasa es que yo lo veía de otra forma. Yo veía a una persona que sabía mucho de tenis y que tenía los medios para que yo pudiese salir del país y competir afuera. Esa era mi visión. Era lo que yo necesitaba. Pero yo nunca me imaginé la clase de persona que podía ser. De verdad no habías oído nada, porque hoy incluso periodistas que participan en la serie y colegas dicen, bueno, lo sabíamos, lo veíamos, pero bueno, como era el padre no nos íbamos a meter, como era... Guillermo habló hace dos años de esto. Sí. Anteriormente no hablaba. Y si hablaba, no sé con quién podía hablar. Es más, dice que hasta con la psicóloga ha ido a terapia muchísimos años y que recién ahora lo está hablando con la psicóloga. Y seguro. Pero había un trato fuerte. Digo, Bonadeo lo dice. Claro, pero... Eso no llegó nunca a tus sueños. No. No. Bueno, y... No, no, no. Y la gente que me podía aconsejar me decía, es duro, pero no te decía, es un psicópata. Claro, claro. Y entonces para ir cerrando con esto que te acabo de preguntar, como experiencia de tu vida, de lo que tuviste que pasar. Hay muchas formas de ser un gran entrenador. Creo que no es esta. A mí lo que me deja Raúl Pérez Roldán es las enseñanzas en cuanto a la técnica, en cuanto al tenis. Que era una persona que podría haber sido un excelente técnico, pero no en su forma de tratar a los jugadores. La forma de enseñar el tenis, en como pararse, en como pegar una pelota, era buena. Lo demás, no me deja nada bueno. Lo demás, como persona, nada. No es que a nadie. En la preproducción de este programa hablábamos que en el deporte, y de alto rendimiento aún más, es tan importante lo emocional como lo físico. Sí, totalmente. Vos lo físico lo tenías, te faltó lo emocional, no tuviste ese apoyo. No, 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 para nada. Encima, como te digo, estar lejos de la gente que querés, y no querés que... Yo fui una persona siempre que traté de que mi familia no se preocupara por mí, porque tengo muchos hermanos aparte, entonces... Seguro. Una carga más. ¿Para qué? No, y eso fue lo que también a uno lo pone mal. Luis, ha sido un placer escucharte por cuestiones horarias. Tenemos que cortar la entrevista, pero la verdad agradecerte. Sabemos que te han escrito un montón de medios también para que cuentes tu historia, ¿no? A raíz de, bueno, la serie, que estés acá en primera persona hablando con nosotras. Lo valorás un montón, y esperemos que tu experiencia haya llegado a tantas personas para que no se repita, ¿no? Para que vayas más. Sí, seguro. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por venir.